Hola, por la entrevista, más que nada es para hablar un poquito, bueno, de varios puntitos. Uno de los puntos es la experiencia que contaste sobre tu familia, que bueno, al final, sobre tu prima, que al final tuvo, bueno, que tuvo un final feliz, pudiésemos decir, ¿no? Porque la atendieron y todo esto. Tú mencionabas en un segundo video, cuando notificabas que había logrado contactar a la gente del MISA, que un número te llamó, y que ibas a, que las personas podían llamar o contactarse contigo para ver cómo tú las pudieses ayudar. Cuéntame un poquito, ¿alguna persona te ha escrito después de eso? Cuéntame un poco. Oh, creo que sí, muchísima gente, tanto por el directo de Instagram como por correo, sobre todo también. Y bueno, me he tomado el tiempo de agarrar su caso y por medio del contacto con el cual me quedé, de esa manera buscarle una solución o una salida a la inquietud que ellos tenían, que la mayoría son parecidas a lo que me pasaba. Entonces, pero gracias a Dios me ha ido bien con eso y he logrado ayudar a otras personas, que fue lo, como yo dije en el video, que de lo malo hay que verle lo bueno, pues. Entonces, tuve esa oportunidad y todavía lo sigo haciendo, la verdad. Mucha gente me busca para que los ayude y yo, pues, hago lo que esté a mi alcance como lo hice con mi familia. Ok, perfecto. Cuéntame un poquito acerca de la situación actual de tu prima. No, bueno, ya mi prima, ya mi prima y su familia. Bueno, su esposo todavía sigue hospitalizado, pero según lo que me contó ayer, ya va mejorando. Ok. Mi prima y sus hijas, bueno, la hija mayor sí ya le realizaron el examen y dio negativo, gracias a Dios. Ella con su hija le realizaron el examen por segunda vez y salió positivo. Pero ya dice que lo peor ya como que pasó, pues, los síntomas fuertes, o sea, ya se sienten muchísimo mejor. Están a punta de puros remedios naturales también que los ha ayudado muchísimo. Y ahora toca volver a hacerse la prueba para ver si ya sale negativa, pero digo, es como un proceso, pues. Entonces, ya gracias a Dios, ellos van mejorando muchísimo. Ya se sienten mucho mejor y ya los siento muy animados a la hora de que hablamos por teléfono. Ok, perfecto. Fue inmediato, según pude ver los dos videos que publicaste, fue inmediata la respuesta del Minza después de aquel primer video donde contabas toda la historia. ¿Ellos te contactan? ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Por qué se habían como alejado del caso de tu prima? Porque tengo entendido que al esposo sí lo habían atendido. ¿Qué dieron algún tipo de explicación o qué ocurrió? No, no, no. Ellos no me... Bueno, yo tampoco se las pedí, para serte sincera. O sea, yo cuando publiqué el video no pasaron ni 15 minutos y ellos se contactaron conmigo, yo no les reclamé ni les pedí explicaciones, absolutamente nada. Ellos se contactaron conmigo muy amablemente, yo también de la misma manera y bueno, ya ellos se pusieron en contacto con mi familia y por ahí ya se fue la cosa, pero de que me explicaron o de que yo les dije que yo merecía una explicación o mi familia merecía una explicación, nada de eso sucedió, ni de parte de ellos ni tampoco de parte mía. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el tema de apoyarte. Que sé que te uniste a varios tipiqueros y están con esta labor, ¿no? Cuéntame, ¿cómo va eso? Porque no he sabido nada. Bueno, he visto en algunas cuentas de los tipiqueros, de los músicos estos, ¿sí? Pero, ¿cómo va? ¿Cómo es que es tanto avanzado? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, mira, ahí estoy viendo la situación. A mí, como dije, también muchas personas me escriben pidiéndome ayuda, pues que ya no tienen dinero, ya no tienen comida, sus hijos. Es un tema muy delicado, pues que estamos pasando todos porque muchos no estamos trabajando, no estamos recibiendo ingresos de ningún lado. Bueno, y los músicos también nos contaban que ellos, pues también les escribían, por lo menos, el mesero, el que repartía la cerveza, los locutores que trabajaban con ellos, mucha gente se ha quedado, pues, sin ingresos. Entonces, nosotros decidimos como armar un grupo y ya se está volviendo como una fundación porque de esa manera estamos ayudando a personas de afuera que nos piden ayuda y también nos estamos ayudando entre nosotros mismos también, los músicos, porque ellos, por lo menos, ahí tenemos un amigo que él es violinista, guitarrista, mejoranero, hace, toca de todo, pero se ganaba el sustento, eran tocando en cantadera, en baile, y en verdad, pues, eso no es que pague tan mal, pero, pues, hoy en día no se está dando y el hombre lo está pasando mal. Entonces, ahí entramos nosotros, le hemos dado la mano y hay un sinfín de gente que, la verdad, que, gracias a Dios, estoy muy contenta de haber decidido unirme a apoyarte porque estamos ayudando tanto a personas del ámbito típico que se han quedado con cero ingresos, como personas de afuera también que tienen situaciones muy difíciles y, pues, por medio de apoyarte, estamos ayudando. Estamos empezando, como usted dijo, usted se ha dado cuenta, casualmente ahorita voy a subir un video ahí de una campaña que hicimos, que estamos haciendo, pero nos estamos animando muchísimo porque nos está yendo muy bien y estamos ayudando bastante personas y también lo estamos viendo como dejarlo más adelante como una fundación, porque ya como cuando esto pase, las cosas no van a volver a la normalidad así por así, hay que volver a levantarse. Entonces, lo que estábamos pensando era como ir recogiendo, pues, fondo para cuando ya la cuarentena pase, ayudar, pues, a las diferentes personas del ámbito típico y a los que no también podamos ayudarlos a levantarse. Entonces, ahí estamos metiendo muchas ideas de ver cómo manejar, de una manera positiva, pues, ayudar, que es lo que más nos interesa en apoyarte. Y la verdad estoy muy contenta de pertenecer a esta iniciativa muy bonita. Ok. Actualmente están ayudando tanto a gente de la ciudad como del interior, ¿no?, de todo el país. De todo el país, porque, imagínate, yo estoy acá en la ciudad, otros están por allá por Chepo, otros están en Chiriquí, tenemos a Marcelino, otros están en Veragua, otros están en Losa, en todos lados tenemos, y, o sea, que tenemos, ¿cómo te digo?, personas que podemos ayudar de cualquier parte del país. Ellos se acercan o nos escriben y vemos la manera de cómo le hacemos llegar la ayuda, porque obviamente nosotros no podemos salir, pero cuenta que si tenemos un contacto en la policía o algo así, ya nosotros buscamos la manera de hacerles llegar la ayuda, pero no sí, no solamente aquí en Panamá, en cualquier parte del país. Eso también es lo que me gustó muchísimo, porque tenemos compañeros que viven en cualquier parte. Entonces, eso también nos ayuda mucho para poder llegar la ayuda a las personas que necesitan. Ok, perfecto. Ya para ir finalizando, bueno, sabemos que el tiempo de cuarentena no ha sido fácil para nadie por el tema de que lo ven algunos como el encerrante, que están encerrados o que estamos encerrados. Entonces, a ver tu día, sí veo, te veo las redes, tus redes sociales, y te veo a veces que eres muy abierta en esa, te pones barriendo, sí, o sea, lo he visto, pero ¿cómo, cuéntame tú, o sea, quiero escucharme tú, o sea, ¿cómo te ha ido en esa parte? Porque está bien, uno puede decir, bueno, yo barro, yo me detengo en esto, en mi curso, que te he visto que estás en el curso de inglés y todo esto, pero realmente ese es un impacto para cualquier ser humano que está encerrado por este tío. Entonces, cuéntame un poquito acerca de eso. No es fácil porque, imagínate, yo estoy acostumbrada a, yo casi no estoy en la casa, a mí a veces me llaman Dorale, ¿estás en Panamá? No, estoy en Santiago. Dorale, ¿dónde estás? Estoy en Dalí. Dorale, ¿estás en Ocú? No, estoy en Chitresa. Siempre estoy como, donde menos te imaginas. Entonces, esto de la cuarentena fue un choque brutal para mí, pero yo, tú sabes que la mente es muy poderosa, yo me mentalicé, me adapté, traté de adaptarme y entonces vi que era algo que podía hacer y como vi que se podía seguir estudiando, que si la universidad por medio online, inglés por medio online, yo dije, bueno, no voy a dejar de hacer ejercicio, así que entreno casi todos los días, haciendo la comida. Entonces, después me di cuenta, entonces terminaba estropear, porque yo dije, bueno, yo casi no puedo ver películas, ahora sí me voy a dar gusto viendo películas. Te digo que si me vi una película es mucho, de verdad, porque siempre que me voy a acostar, dije, a ver películas no llego ni a la mitad y ya me duermo. Porque siento que el día se me pasa muy rápido, pero es que me la paso pues bastante ocupada durante el día, el desayuno, el almuerzo, qué voy a hacer de almuerzo, mientras estudio, mientras barro, mientras trapeo, sigo estudiando, sigo haciendo tareas, hago ejercicio, me pongo a bailar con las muchachas, de todo ahí. Oye, y el día se va. La verdad que no es que la he pasado tan mal y he corrido con la suerte, porque muchas personas me dicen, Dorale, yo no aguanto la calor, este encierro, este apartamento. Y yo dije que me va a ir mal, porque yo no es que llevo el que tanto tiempo viviendo en apartamento, toda mi vida yo he vivido en casa. Entonces vivir en apartamento es como un poco, no es muy cómodo que digamos, pero mira que me ha ido bien porque aquí donde vivo también pega mucho la brisa, entonces no me ha ido tanto. La verdad no es que tengo así como quejas, he buscado lo positivo a lo negativo y me ha ido muy bien y me la he pasado muy ocupada y sacando provecho de las oportunidades que se me están presentando, por ejemplo, seguir estudiando, que era lo que más me interesaba, porque yo dije, una de las metas de este año es graduarme de la universidad. Y ahí voy a pelearte, eso me preocupó muchísimo cuando entramos en todo este tema que estamos pasando. Pero bueno, vi la oportunidad y ahí voy. Y no ha sido fácil, esas clases virtuales no han sido fácil. Yo no sé qué es lo que pasa con los profesores si es que no están acostumbrados a qué, pero te mandan unos trabajos y unas cosas todas complicadas que tú quedas con la cabeza así. Y es un estrés muy grande, pero bueno, yo sé que no soy la única y ahí vamos dando la batalla. La cosa es pasar y seguir aprendiendo y no perder el tiempo, aprovechar el tiempo este que tenemos. Pero bueno, ahí vamos. La verdad es que no me ha ido tan mal, voy a ser de sincera. Me ha ido mal, ponte cuando ya se llega viernes, que ya los viernes ya yo estaba viajando para el interior, estamos en temporada de, ya se acabaron las naranjas, no logré las naranjas, ya sabía que estamos en temporada de guava, no he probado ni siquiera la he olido, estamos en temporada de caimito. O sea, eso sí me da, eso sí me da duro. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Toma agua, mamá, al campo de mamá, mamá. Ok, perfecto. Mira, ahora sí, para cerrar, quisiera, bueno, que me dices que no te ha ido tan mal, de repente algunos tips para las personas que puedan hacer en su casa, qué sé yo, cocinar, compartir con su pareja lo que tienen pareja ahorita mismo, con sus hijos, para que no la pasen así tan aburridos en este tiempo de cuarentena, que es por el bien de todos, ¿no? Sí, mira, yo les aconsejaría que sí, que aprendan a cocinar, porque conozco muchas personas que no saben cocinar, y este es como el momento perfecto para que aprendan, también que aprovechen los cursos, que vi, ahí me meto en las páginas de internet, y veo muchos cursos de, uff, un montón gratis, certificados, entonces que también lo aprovechen, porque ustedes saben que hay que estudiar, y este es el momento, siempre decimos que nosotros no estudiamos lo que quisiéramos, porque no hay el tiempo, porque el trabajo, porque los niños, que porque, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, y hay muchos cursos también por internet que uno puede tomar, entonces es como la manera perfecta para aprovecharlos, también ejercitarnos mucho, la gente es muy perezosa, y yo sé que estamos comiendo un poquito de más, pero yo dije, no, Doralee, espérate, porque yo no estoy haciendo ninguna dieta, yo hacía dieta así, antes de todo esto, pero ahora no estoy haciendo nada de dieta, pero yo dije, Doralee, 50 y 50, te va comiendo malito, pero usted también va a hacer su ejercicio, porque si no, ¿cómo va a matar cuando pase todo esto? Claro, así es. Uno tiene que balancearse, pero sobre todo le diría a la gente que aprovechen los cursos que hay en internet, para poder estudiar y aprovechar, porque eso nos ayuda muchísimo en estos tiempos, cada vez la cosa está más dura. Así es, Doralee, bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tanto tu experiencia familiar con tu prima, y también lo que estás haciendo con el grupo de apoyarte, y también tu día a día, cómo la pasas en esta cuarentena.